Sé que llegará el día en el que no habrá herida causada por el odio de los que no son igual Y sé que duele soportar que es cueza tanto la soledad por no vestir como ellos y por ti misma pensar Te enciendes tal que una flor cuando suena tu canción Le gritas en silencio al viento que es libre tu corazón Sin fronteras, sin nación, sin credos ni religión Que no esclavicen al hombre jamás en nombre de un dios A veces eres tempestad y tras la tormenta tienes paz Pero te cuesta tanto saberlas utilizar Y opinas que la honestidad son los zapatos con los que andar Y por brújula tus sueños y en tu mochila la lealtad Tú buscas en la educación un arma para ser mejor y no que te amaestren o te domen con uno Y en los libros de texto vas buscando un pretexto para escribir un verso o pintar un corazón Si tiemblas como un niño ante un beso o un guiño Y piensas que sus labios son el retiro del dolor Si olvidas una afrenta y no tomas en cuenta Al que habla con la feliz y corrompe la verdad Si necesitas respirar, además de aire, libertad Y el heavy es tu bandera, siempre nos tendrás aquí Y aunque cueste una eternidad, que te respeten por pensar Sigue adelante y lucha, no estás sola, somos más Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah